Pasamos a un tema que tiene que ver con cabarete, muy lastimoso. ¿Cómo es posible que hoy pueda correr la información de que el Ayuntamiento de Sosúa le está impidiendo a la Junta Distrital de Cabarete depositar basura en el vertedero de acá municipal? Independientemente de si hay que pagar por depositar la basura o si hay que depositarla en otro lugar, el Ayuntamiento de Sosúa no tiene calidad moral para prohibirle esto a un distrito donde ellos van y cobran todos los arbitrios, donde se habla de que pudiera ser cerca de un centenar de millones de pesos que en el lapso de cuatro años y lo que va de este han cobrado sin dar ningún tipo de servicio al distrito municipal. Es abusivo y nosotros hemos pedido públicamente, y lo reiteramos ahora, Wilfredo Olivense, Willy el Chamo, es un alcalde que llegó con el apoyo del PRM y Freddy Cruz es un alcalde del PRM. Pero además Cabarete es un destino turístico con tanta importancia o igual que Sosúa. ¿Por qué dos regiones que necesitan la protección, el cuidado de todos, se permite que este tipo de cosas se hagan? ¿Acaso la dirección política del PRM no cree que es ya suficiente como para que se intervenga en la búsqueda de una solución definitiva entre lo que parece ser una persecución por parte de Willy el Chamo y el ayuntamiento de Sosúa en contra del pueblo de Cabarete? ¿Acaso el presidente de la República y el ministro de Turismo no contemplan que la actitud arrogante, abusiva y soberbia de Willy el Chamo frente a la población de Cabarete puede afectar negativamente el desenvolvimiento de ese importante distrito turístico como destino? ¿Acaso no cree el gobierno que el alcalde de Sosúa debería emplear sus esfuerzos en otras cosas de las tantas que nos dañan como destino turístico y que él no está haciendo nada? Bueno, si ustedes creen diferente a mí, no coincidan conmigo. Pero si creen lo que creo yo, entonces denle like, compartan esta información y sobre todo coméntenla, que el presidente de la República dirija la atención hacia el distrito de Cabarete y al mal gobernado municipio de Sosúa.